Bueno, como dijo Marcelo, tenemos un panel que nos va a hablar sobre el libro y por supuesto la autora, voy a ir presentándolos a cada uno a partir de que le toque a mí hablar, así no los aburro con todos los currículums de una. Le voy a dar la apertura por votación unánime mía a Hernán Díaz porque es el que hizo el prólogo del libro y me gustaría que él prologue esta charla. Hernán Díaz es licenciado en Letras y actualmente está realizando un doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA sobre inmigración francesa a la Argentina a principios del siglo XX. Durante 20 años se dedicó a la investigación sobre la inmigración gallega y fruto de ello publicó Historia de la Federación de las Sociedades Gallegas en el año 2007. Años de formación política en el año 2008 sobre la trayectoria en la Argentina de Ramón Suárez Picario y escritos políticos de Eduardo Blanco Amor en 2011. A partir de sus estudios de grado sobre lingüística es docente de Semiología en la Universidad de Buenos Aires y ha publicado como se dice humor, un abordaje de la comicidad y el humor desde la enunciación. Además de diversos artículos, capítulos de libros y ponencias de congresos y él también hizo el magnífico prólogo del libro de Diana. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Gracias a Diana también por invitarme a esta mesa y por invitarme a hacer el prólogo, que fue más que un prólogo, es una presentación del libro con algunas apuntas. Y bueno, por supuesto que la presentación de un libro es más que nada es un acto afectivo. En general no es un... no se trata de una reunión al comentario de libros ya leídos, sino que es un libro que acaba de salir, que salió hace poco. La gente, bueno, se lo invita a leer y verdaderamente es un libro que se lee con mucha facilidad. Es un libro con una gran investigación, muy interesante, una investigación novedosa de un grupo étnico que verdaderamente hay muy pocos trabajos sobre ese. Así que bueno, por supuesto que yo también lo recomiendo. Pero quería además, bueno, un poco, digamos, pensando, bueno, qué puedo aportar yo a esta mesa o a esta reunión. Y yo quería ubicar un poco el, digamos, el trabajo de Diana. En el marco de lo que son las investigaciones sobre los grupos inmigratorios. Es decir, todo lo que se llama, toda una rama dentro de la historia, que es la historia de las inmigraciones. Y bueno, quería decir dos, tres líneas porque esas líneas son las que Diana aplica en la investigación de su libro. No todas, por supuesto, pero algunas de las líneas ella las va aplicando y cuando ustedes lean el libro, entonces van a ver que no es una, digamos, una colección de cosas que ella encontró, sino que en realidad es una mirada dirigida hacia determinados focos conceptuales que son los que la historia de la inmigración en general está tratando de investigar, de indagar. Hay dos grandes corrientes o dos grandes disciplinas que estudian, sobre todo los fenómenos inmigratorios, una es la historia y la otra es la sociología. En general, la sociología se dedica más a temas del presente, la historia, por supuesto, ve a temas del pasado, pero a veces la sociología también, hay una sociología histórica donde ya se confunden las dos disciplinas. Y bueno, yo más que nada me voy a remitir a la historia de las inmigraciones. O sea, qué es lo que la historia realiza sobre las inmigraciones. En general se han investigado, y esto tiene que ver con el libro de Diana, en general se han investigado las inmigraciones históricas, las llamadas inmigraciones históricas, es decir, italiana, argentina, italianos, españoles, franceses, que en el siglo XIX fue bastante importante. Y al comienzo del siglo XX, rusos y turcos. Rusos y turcos entendidos como los que estaban en el gran imperio ruso y el gran imperio turco. Todos ellos fueron llamados rusos y turcos. Después, una cosa es el tema de las nacionalidades y otra cosa es el tema de las identidades. Es decir, muchos rusos llegaban y decían yo soy colaco, pero quizás para las documentaciones eran rusos y lo mismo pasaba con todo lo que había en el imperio turco, que a veces se identificaban de otra manera. Es decir, armenios, simbios, ibaneses, etcétera, también acá, digamos, legalmente eran incorporados como turcos. En general la historia de la inmigración se ha dedicado a esos grandes grupos. Después hay toda una rama que atraviesa un poco todos esos grupos nacionales que es el tema de la inmigración judía, porque más que la inmigración judía, en realidad son las migraciones judías que van a distintos lados, a distintos puntos y que también llegaron a la Argentina. Otro, para enumerar algunos de los temas que siempre se estudian y este que voy a decir, efectivamente está muy transitado en el libro de Diana, se analizan los factores de expulsión y los factores de atracción. Es decir, el factor de expulsión es por qué alguien o una masa de emigrantes deciden emigrar de su país, cuál es el factor de expulsión, aquello que los lleva a salir del país, que pueden ser a veces problemas económicos, problemas de guerras, problemas de persecuciones raciales, persecuciones políticas. Aunque en general las persecuciones políticas lo que han aportado es una pequeña, un pequeño porcentaje dentro de las grandes migraciones y a su vez cuál es el factor de atracción. Es decir, qué hay en ese país al que van que los atrae. Entonces, bueno, eso puede ser a veces mayor salario, pueden ser mayores posibilidades económicas, pueden ser cosechas, pueden ser que los inmigrantes llegan sencillamente para hacer una cosecha y se vuelven. Y también pueden ser redes previas. Y una de las cosas que señala Diana, justamente, entre uno de los factores de atracción hacia la Argentina es la similitud de idioma. Porque justamente los judíos marroquíes hablaban jaquetía, ladino o jaquetía, es decir, una versión antigua del español y les resultaba más fácil comunicarse en un país como este. Pero bueno, pensemos también cuál fue el impacto y el choque cultural que significó para todos los rusos, para todos los judíos askenazis, para todos los turcos, donde la distancia cultural era efectivamente muy grande. Otras cuestiones que se suelen investigar dentro de la historia de las inmigraciones es, por ejemplo, las pautas matrimoniales. ¿Por qué se estudian las pautas matrimoniales? Y eso está investigado en el libro de Diana. Bueno, justamente para ver hasta qué punto un sector, un sector nacional, un sector étnico o a veces regional, mantiene ciertas conductas endogámicas. Si son conductas endogámicas o exorgámicas. Endogámicas es casarse con alguien de la misma colectividad. Exorgámicas es salir y atravesar esa colectividad y casarse con otra. Es un estudio que es bastante complejo porque a veces, digamos, en el registro civil uno encuentra el, digamos, un registro que, por ejemplo, un italiano se casaba con una argentina, pero resulta que esa argentina era hija de los italianos. Entonces es una endogamia, una exogamia falsa, digamos. Entonces es complicado estudiar, para eso hay que tener registros muy exactos y muy finos. Y bueno, en ese sentido, acá también hay una importancia acerca de ver, bueno, este grupo étnico, qué grado de integración al país al que ha llegado tiene. Es decir, hasta qué punto se mantiene dentro de una especie de gueto cultural o de grupo cultural o quiere mantener o no mantiene ciertas costumbres y hasta qué punto se abre a otras culturas. Bueno, también se estudia, por ejemplo, la dispersión geográfica, es decir, las pautas de domicilio, domiciliarias, que pueden ser tanto de la ciudad o al campo, si se van al campo, a qué provincia o a qué zona. Y si están en la ciudad o en cualquier ciudad, si conforman barrios, barrios étnicos, barrios donde todos viven juntos o donde se, por ejemplo, además, estas cosas las van a ver en el libro de Diana y muchos de ustedes seguramente las han vivido en su familia o en sus padres o en sus abuelos. Por ejemplo, ciertas tendencias a irse todos a un mismo barrio o, por ejemplo, en los años anteriores, en los años 20, 30, aparecían loteos de tierras del gobierno, tierras fiscales. Entonces todos iban a esos loteos y entonces ofertaban terrenos porque yo vivía acá y el otro que era de mi misma aldea vivía en frente y así. Entonces se conformaban barrios que eran barrios étnicos que nunca llegaron a ser barrios étnicos totalmente. En Argentina, en Buenos Aires, nunca los hubo, como sí hubo en otros países del mundo que se ha estudiado. Y no solamente por segregación, a veces sencillamente porque se dio de esa manera. Mucho en Estados Unidos, por ejemplo, donde había barrios casi exclusivamente de un determinado grupo étnico, en Argentina tanto no se dio, aunque uno puede identificar ciertas marcas barriales acá en Buenos Aires, como Villa Crespo para los judíos arkenazis, La Boca para los italianos y, por ejemplo, los españoles, los gallegos, fundamentalmente, en ciertos barrios del sur. Y del sur de la capital y, sobre todo, Valentina Zina y Avellaneda, que fueron originalmente muy gallegos. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que se estudian. Un aspecto más que se estudia es el asociacionismo. Qué grado de importancia tuvieron las asociaciones de ese grupo de inmigrantes. Es decir, si se reunieron, si se reunían alrededor de una iglesia, si conformaban grupos que se remitían a una aldea o a una región o a una zona. Por ejemplo, bueno, los italianos, que no tenían una gran identidad nacional hasta 1870, porque no existía Italia, entonces se reunían más bien en asociaciones de genoveses o asociaciones de calabreses, etcétera. Los gallegos que tuvieron la característica de organizarse, de asociarse a través de decenas y decenas y centenas de asociaciones separadas por aldea, o desde cada aldea juntada. Acá, bueno, distintos grupos nacionales hacen distintos tipos de asociaciones, entonces eso también es una cuestión que es interesante de ver. Y ustedes fíjense que un poco para dar todo un panorama de lo que la historia estudia, fíjense que todas estas indagaciones, todas estas investigaciones, en realidad apuntan a una gran cosa que sería lo de integración de un grupo nacional en el país de recepción. Es decir, ¿qué significa la integración? Integración, desde el primer día que un inmigrante llega a la Argentina, a cualquier país, pero digamos a la Argentina, ya empieza a integrarse de alguna manera. El primer día que llega, o el primer mes que está, tiene que ganarse la vida. Y para ganarse la vida tiene que trabajar, y el trabajar ya está trabajando en el país donde está viviendo ahora. Aún cuando sean inmigrantes ocasionales, inmigrantes golondrinas, se está integrando económicamente a un país. Cuando vemos las pautas matrimoniales, ya lo dijimos también, lo que ve la historia es el grado de integración o no integración de un grupo étnico con respecto a la interrecepción. Es decir, se mezcla con otros grupos étnicos, no se mezcla, mantiene su cultura, la mantiene a pesar de que algunos sectores, digamos, porcentuales, se integran o no. Por ejemplo, el tema de la lengua, el uso de la lengua, que en determinados grupos nacionales es muy importante, por ejemplo, no solamente rusos y turcos, sino también italianos, españoles. Uno diría, bueno, los españoles es la misma lengua, no es la misma lengua, y fíjense que los españoles, por ejemplo, hasta que se mueren, que nació en España, sigue hablando con acento español. Bueno, muy pocos son los que pierden el acento español. El tema es, digamos, el tema de cuándo se pierde la lengua. Generalmente los hijos, los hijos nacidos ya en el país de la recepción, o sea, en la Argentina, generalmente ya, por supuesto, hablan castellano y entienden la lengua de los padres, pero no la hablan. Eso se ve muy bien en una película que posiblemente muchos hayan visto, más de una argentina, que es el exiliado que hace Luis Brandoni, que vive en Estados Unidos, y él les habla a las hijas en castellano y las hijas le contestan en inglés. Entonces ahí ya, y las hijas eran nacidas en la Argentina, bueno, no importa, pero de todas maneras, ya ahí, en la primera generación nacida en el otro país, ya se empieza a observar la pérdida de costumbres, la pérdida de la lengua, la pérdida de la cultura, y es natural y es absolutamente común y habitual que eso suceda. Es decir, en el inmigrante, cuando llega a otro país, es inevitable que ya los hijos son la mayor de las integraciones. Los hijos son justamente la manera en que la integración se corporiza, se carnaliza, porque de hecho los hijos son los que van a la escuela, los que traen las palabras nuevas, aún incluso habiendo nacido en la extranjera. Y entonces es la manera, además, donde ya los padres se dan cuenta que están atados a un determinado lugar y que no van a poder volver al lugar donde surgieron, si es que tienen el interés de hacerlo, como por ejemplo sucedió mucho con españoles y estadianos. Una vez que tenían los hijos ya en la Argentina, los hijos eran como la prueba, el ancla que ya les sacaba a este país. Y no solamente las propiedades, porque las propiedades se pueden vender, pero los hijos ya se han criado en una cultura y es mucho más difícil desarrollarlos. Bueno, y finalmente una cosa que me parece que también es importante aclarar que últimamente el ambiente de la historia está muy dedicado a estudiar otro tipo de fenómenos que tienen que ver más con las vivencias, con las creencias, con cómo experimentaron los inmigrantes el traslado o por qué vinieron a la Argentina, qué expectativas tenían, todo lo que nosotros podríamos llamar la subjetividad del inmigrante. Para eso se ha desarrollado mucho la tendencia de la historia oral, es decir, entrevistas con los inmigrantes, se ha trabajado ahora con cartas, se trabaja con fotos, como para llegar a otro tipo de comprensión del fenómeno de la inmigración que no es ya tanto de los números, de las estadísticas, de las fuentes escritas, de los diarios que hablaban, etc., sino también un poco acerca de, bueno, cómo vivieron los inmigrantes esa inmigración. Porque hay algo que quizás la historia de la inmigración había descuidado y es ver que toda inmigración es un desgarramiento. Es decir, hay un desgarramiento cultural, hay una ruptura con un determinado pasado y aún cuando a veces emigre todo el grupo familiar o grandes grupos étnicos, ese grupo familiar siempre deja o a un abuelo o a una abuela o primos o una zona, una zona que conoce o una cultura que conoce que es diferente. Entonces, bueno, algunos en la historia hay dos grupos, hay dos corrientes, lo que se denominan una versión optimista de la inmigración y una versión pesimista de la inmigración, de las migraciones en general. La versión optimista considera, bueno, que son gente que está buscando un destino mejor, que van para tener mejor trabajo, para tener más posibilidades, que están buscando el lugar ahí donde van a tener mejores posibilidades los inmigrantes. La versión pesimista dice, bueno, sí, están buscando un destino mejor desde el punto de vista material, pero qué es lo que dejan también, ¿no? Es decir, hay todo un desgarramiento, todo un problema en la inmigración que es necesario también considerar y me parece que es uno de los temas importantes. Así que, bueno, yo nada más celebro la salida de este libro, lo único que quería era transmitirles un poco qué es lo que la historia de las migraciones está haciendo hoy en día, qué es lo que hizo y lo que está haciendo hoy en día y para que cuando ustedes lean este libro vean que en realidad es todo un esfuerzo indagatorio acerca de cosas que ya han transitado en otra gente, pero en otros grupos migratorios, justamente no en el de Marroquía y Judíos, Judíos es justamente la novedad interesante de este libro. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quería, me olvidé al principio de decir que habíamos anunciado que iba a estar Estelben Mamán, que por problemas personales no pudo llegar, y nos manda saludos a todos y disculpas. Y voy a presentar a Jacques O'Badien, que fue entrevistado para el libro, uno de los que fue entrevistado para el libro. Bueno, Jacques nació en Tanger, en Marruecos, no vamos a decir el año, pero hace poquitos días cumplió 80, así que le digo feliz cumpleaños, donde se crió y se educó hasta 1957, en que emigró con destino a Buenos Aires, donde desde entonces reside. Estudió en Francés de Tanger y es profesor de Técnica y Organización Bancaria, de Comercio Internacional y Cambios. Fue activo miembro de diferentes asociaciones, además de su trabajo, de su profesión, como por ejemplo fue miembro de la Comisión Directiva de Asilva, de la Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires, que nuclea a la comunidad marroquí. También fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina, de la Comisión Directiva de Sirixer, y en la actualidad está retirado. Y es interesante escuchar el testimonio de un marroquí nacido en Marruecos e inmigrado a la Argentina. Gracias. Ante todo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este salón, que nos ha recibido por otras instituciones con la misma cordialidad con que ustedes nos recibieron. Quiero agradecerle a Diana la posibilidad de integrar el panel al lado de ella y de otros distinguidos panelistas como aquí mi querido compatriota y corredicionario. Lo mismo que con Hernán, que ahora hemos aprendido algunas de las técnicas que tienen que utilizarse desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista sociológico para esta corriente de desplazantes o de desplazados voluntarios que constituye la masa de migrantes en todos los sentidos. Yo tal vez quisiera puntualizar algunos aspectos de la lectura que es sumamente interesante porque es la primera edición que se hace y el primer libro que trata la inmigración de judíos de origen marroquí. Es el primer libro. Lamentablemente, mi comunidad, la comunidad a la que pertenecemos con él, nunca se ocupó seriamente de integrar sus propios orígenes, historia y asentamiento en el país receptor, nunca. Tiene los elementos, tiene las condiciones, inclusive distinguidos profesionales en historia, en sociología y en otras corrientes disciplinarias, pero nunca se ocupó de redactar algo que se podría haber realizado a través de la simple lectura, por ejemplo, de los libros de acta que existen en las comunidades. Sí lo existen en otras comunidades de origen judío, pero de otras étnicas o nacionalidades de orígenes. Pero yo me imaginé la presentación de hoy que con entusiasmo recomiendo para todos, no solamente los marroquíes que quieran indagar sobre su propio origen y esta historia en la Argentina, sino para las demás corrientes inmigratorias o nacionales inquietos por la conformación de la sociedad en conjunto que constituye los nacidos en la Argentina con aquellos que se han integrado, tal como nos lo señaló Fernández. Yo me imaginaba esta presentación primero con la exposición de la autora, que es la vivencia de lo que queremos transmitirles. De mi parte, como trabajo de campo, o parte del trabajo de campo que realizó Diana, a quien conozco hace unos cuantos años, pero con su primer trabajo realmente de investigación, que fue sobre los judíos marroquí, con relación a la gente o gane que también mencionó Hernández. El primer trabajo que conozco y que escuché de Diana, y de ahí mi conocimiento, y me atractivo para seguir conociéndola en sus trabajos de historia o de socióloga, porque yo no me animaría a definir a Diana como victoriadora, creo que es una socióloga, socióloga, es socióloga, entonces lo hubiera aceptado por sus obras, no lo he aceptado porque lo hubiera sabido ahora por un de repenteo, pero yo la califico de socióloga y toda la parte de su libro profundiza sobre estos aspectos a los que se inclina naturalmente, profesionalmente, más que por la historia. Y es en este aspecto a donde uno, como entrevistado de esa investigadora, como entrevistado, pudo haber aportado, pero es una mínima porción, porque tiene que realizar tantas entrevistas y lamentablemente las generaciones desaparecen. Y ahí se corta la alternativa de la socióloga o del victoriador para poder constituir la historia de su tesis o de su imaginación a donde le da para una novela o le da para relatar objetivamente de su interpretación subjetiva de todo esto realizado, su visión de lo que quiere transmitir el libro. El libro, pero no para ella, para todo el resto de la sociedad, porque cuál es la intención de cualquiera de los autores, conservar la obra que redactó, conservarla en un cajón o darla a conocer al público. Este nacimiento que estamos viendo es el objetivo para todos ustedes y lo que ustedes recomienden luego de su lectura, a donde yo sí intervengo con mucho énfasis para que insisto en que lean este libro. A donde yo, si era, con esta imaginación pensaba que la autora nos iba a explicar el libro y luego los panelistas complementarían al final. No, la autora al final. La autora al final, sí. En el protocolo es que la autora al final. Por eso la imaginación de cada uno es bastante fructífera. Y yo imaginaba entonces otra forma de lo que es tan válida como la de los organizadores, por supuesto, porque yo iba a agregar algunas anécdotas. Anécdotas al final, ¿eh? ¿Anécdotas al final? No, 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 las voy a hacer por de todas maneras, pero esto de lo anecdótico de lo que yo podría colaborar y participar es motivada luego de la lectura de la presentación de la autora, pero generando las inquietudes de todos ustedes. Y yo, anecdóticamente, contestar lo que a ustedes les queda con ganas de conocer. Pero mirá que... Vamos a tener tiempo al final de que... Ya que todo esto ha sido dicho, yo creo primero que sigamos con las presentaciones. Ya quedó como introducción. Yo voy a volver a tomar alguna. Podemos romper el protocolo, no hay ningún problema. La vida es tan chiquita porque... Me encanta porque esto es lo fresco que tiene en no tener las cosas tan preparadas, ¿no? Él tenía una idea en la cabeza y nos la dijo con toda su espontaneidad y eso no es bueno, está lindo. Me parece que salimos de las estructuras y podemos hacer cambios en el medio, nos enseña un poco. Nuestro tercer panelista es Daniel Fresco, nacido en Betón, que emigró a la Argentina junto con su familia a los dos años de edad. Ejerce el periodismo desde los 18 años. Se inició en Radio Continental, Radio Mitre y el diario Clarín y luego pasó al periodismo televisivo. Fue protagonista de Canal 11 y Telefe durante 14 años con coberturas periodísticas nacionales e internacionales. Se desempeñó como productor ejecutivo en Telefe y en América TV y como gerente de noticias en la televisión pública. Luego, con su propia consultora, realizó trabajos de asesoramiento en diversos medios de la Argentina para la reconversión digital. En 2004, publicó su primer libro, Secuestros, Sociedad Anónima, de ediciones B, una exhaustiva investigación sobre los secuestros extorsivos en la Argentina. En 2005, publicó Mano, el cielo con las manos, la primera biografía de Emanuel Ginovili, de Editorial Aguilar. Mi historia, biografía oficial de Sergio Agüero, el CUM, Editorial Planeta, fue publicada en 2013 y traducida y publicada en Inglaterra al año siguiente. En 2015, escribió su primera novela, Enfermo de fútbol, publicada por Editorial Planeta. ¿Pico acá para recomendar ese libro, Enfermo de fútbol, a los que le guste al fútbol, y a los que le guste al fútbol se lo recomiendo? Bueno, y tenemos el gran placer de contar con Daniel como otro inmigrante, como la mirada del inmigrante marroquí en la Argentina, pero también con la mirada del periodista. Sí, más gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias. Fue un placer hablar de tu libro y estar compartiendo con ustedes con ustedes. Lo primero que me gustaría decir es, ¿cómo no se no ocurrió? Pero también quiero decir, menos mal que no se no ocurrió. Y lo digo porque a lo largo de mi carrera profesional tuve la oportunidad de hacer muchas investigaciones y nunca me sentí objeto de investigación y sentirme representado en la investigación. Y, digamos, quizás en el periodismo uno trabaja mucho indagando, en los libros que escribí tuve que hacerlo, pero, digamos, formar parte, sentirme parte de un libro que nunca imaginé que iba a estar. Digamos, que era, nosotros somos una comunidad pequeña, una inmigración relativamente muy menor en relación a lo que fue la inmigración judía en la Argentina. Y entonces, poder verme reflejado, por ejemplo, como te decía antes, en la página 133, donde habla del año 62, que está en la investigación tan interesante, tan documentada. Yo no sabía la cantidad de judíos marroquíes que habíamos llegado a la Argentina en el año 62, que son 73 en total, entre ellos los siete miembros de mi familia, mis padres y mis otros cuatro hermanos. O sea, que de ahí me di cuenta que en el año 62 fuimos 73 los judíos marroquíes que llegamos a la Argentina. Y también me acabo de dar cuenta que en esta segunda leada, que bien lo cuentan en el libro, y bien y metida a ver, está hubo dos oleadas fuertes, o importantes, digamos, quizás hubo una suerte y de vuelta, pero, digamos, esta leada segunda, que era el año, a partir del año 57, como ya, que llegó a esa época, hasta el año 68, yo pensé que era de los últimos que había llegado, ese embargo me entero, que hasta el año 78 llegaron 48 judíos de marroquíes. Con lo cual, también me di cuenta que en el 62, que en el año que yo llegué, fueron la mayor cantidad de judíos de marroquíes que llegaron en el 73. Con lo cual, no solamente por la cantidad de números, por la gente, por las estadísticas, y por la investigación profunda que realizaste, Diana, sino porque creo que yo puedo dar fe de que muchas de las cosas que cuenta acá, las viví personalmente. Digamos, y si bien, digamos, hay cuestiones que son difíciles de transmitir, cuando yo lo leí me sentía absolutamente representado. Los que vinimos de Marruecos, los judíos que vinimos de Marruecos, siempre nos sentimos raros en Argentina, porque, digamos, a mí siempre me dijeron el rusito del trabajo, ¿no? Si no, pero el rusito no tenía nada. Tampoco era turco, porque el judío era turco o el ruso. En los marroquíes no éramos turcos ni turcos. Entonces, siempre quedábamos en esas cosas, si te decía turco o no era turco, si te decía ruso o no era ruso, pero bueno, como era judío, te decían ruso. el judío es el ruso pero además en algunos casos están los turcos también judíos y le dicen el turco pero esto lo denoto porque nosotros los judíos que vinimos de Marruecos éramos como los judíos raros en la Argentina además no éramos ni rubios ni hablábamos con la inski a mí siempre se confundieron mi apellido frescó del lado de mi padre Benahín del lado de mi madre nunca sonaba demasiado un apellido judío con lo cual en esta cosa de que no éramos identificados también quedábamos como muy inmersos en nuestra propia comunidad en este sentido yo quiero antes de dejar que hable vos que es la lectura del libro que me parece que es lo más importante simplemente también después como ya dijo siempre uno se remite a algunas anécdotas que pueden ayudar a entender lo que sentimos los judíos marroquíes y que además estamos absolutamente arraigados en la Argentina yo tengo 56 años yo vivo cuando tenía 2 soy de la última oleada inclusive cuando vino allá porque tenía 40 o 30 y pico menos 20 perdón hice mal acuerdo mi padre llegó con 42 años de Argentina o sea que toda la pasión que toda la familia especialmente del lado de mi madre Benahín en la Argentina con respecto a Marruecos hoy aún lo sienten mis hijos nosotros no solamente mis hijos mis primos los hijos de mis primos muchos de ellos que nacieron en la Argentina a diferencia mía que yo soy el último de los pocos que nacieron todavía en Marruecos la mayoría de mis primos hermanos nacieron en la Argentina y ellos sienten la misma pasión por Marruecos que sentimos digamos nosotros justamente quizás por esta cuestión de tantos años escuchar hablar de Marruecos de Tetuán de Tetuán de Tetuán yo me acuerdo que hasta me confundí a chiquito porque ya no sabía si ya decía que ya nacimos en Tán pero en Tetuán ya después cuando me hice más grande ya si era en Tetuán mi papá era de Melilla no pero vivió en Tán viviendo se casó con mi mamá y era en Tetuán y después fue una vida también que era en una época pero la familia de mi madre toda penahín de Tetuán y de Tetuán de 500 años porque es la familia o la gente que se fue de la Inquisición y que llegó al norte de Marruecos y que increíblemente durante más de 400 años viviendo obligadamente en la judería en lo que era el sector el sector donde solamente no podían salir de ahí en plena ciudad de Tetuán todavía hoy está ya no es la judería pero cualquiera que el judío no lo puede ver hoy está agrupado ya por gente por parroquíes en general y no judíos no judíos creo que ninguno ya o algunos pocos que ahora digamos no la judía ninguno recién salieron de ahí en el 1905 1920 mi abuela que murió que murió de casi 100 años en el año 80 hablaba un español que no se habla del día de hoy conservaba un español castizo cuando llegaron los españoles a Marruecos en fin de 1800 vos me conectas 1890 1880 no 1860 1860 se encuentran con una comunidad judía española que hablaba un español que ni ellos hablaban pero ellos daban cuenta de que sonaba español absolutamente de donde salieron los españoles porque además esto es lo paradoxico el amor que tenían por Marruecos digamos la pasión por las costumbres de la comida marroquí el cuscús la la fina la típica comida marroquí hecho a los judíos tenía también al mismo tiempo una cosa de poca integración tal vez por la propia segregación que ocurría que si bien a veces no era grave como los pogroms que se subieron en Europa en Rusia pero mi abuela me contaba que recordaba de cuando era chiquita que tenía que cerrar la puerta a la judería porque venían algún tipo de gente a causar problemas y me contaba yo me acuerdo de cuando era chiquita una cabeza que estaba colgada ellos vivían también la presión pero al mismo tiempo sostenían su identidad por un lado judía fuertemente española pero muy arraigada a las costumbres marroquí mi mujer que está por allá cuando nos casamos ya hace 30 años se puso el castán que usaban los judíos las mujeres judías que nos casaban acá nos casamos acá en Buenos Aires ella de la familia ya decía de Argentina pero la familia de una mezcla rara de Georgiana y Dani decimos la mezcla esta de lo que es la mezcla de 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 la mezcla que tenía toda mi familia que lo fueron usando y todavía lo tenemos nosotros lo que quiero decir es que no solamente muró allá se hacía sino que acá también nosotros obtuvimos mucho y tiene que ver con esta sensación de que hay algo que nosotros no perdimos vos decías algo que es cierto el desgadro de la inmigración es algo que no quise preparar yo volví a Marruecos a los 26 años me fui a los dos con la sensación quizás inconsciente de que algo iba a cerrar o algo iba a recuperar y ese día fue una gran depresión no por el lugar que fui lo vi me encantó sino porque era algo que no se recupera más ese fue el día donde yo pude finalmente también darme cuenta de todo lo que significa a pesar de que he tenido dos años de haber perdido el lugar donde uno nació y poder recuperar y al mismo tiempo también digamos como asumir con más fuerza lo que uno es es la persona que está en Argentina con raíces muy fuertes judías marroquíes a las cuales yo adoro y todas las veces que pude volver a Marruecos fui las veces que pude intentar rescatar las raíces de mi familia lo hice y de hecho estar acá hoy para mí es como también lo personal y no quiero hablar a mí sino lo claro a función de lo que es este libro es decirte gracias por este trabajo que creo que digamos no solamente porque es la primera vez que se hace sino que creo que a cualquier persona que alguna vez en la Argentina somos muchos los que llegamos y los que llegaron hijos nietos creo que nos ayuda a entender un poco más yo me sorprendí mucho con cosas que no conocía ahora te voy a dejar ahora vos porque es la que no se pasa a contar pero toda la parte de la primera época porque el judío marroquí fue el primero que llegaba a la Argentina mucho antes de que la herencia general de que los primeros judíos que llegaron son los ajenasín los primeros que llegaron fueron los judíos marroquíes y muy además con una educación muy particular que tiene que ver con todo lo que cuente que yo lo viví también con lo que me contaba mi padre con toda la alianza que se había pensado lo que significó la llegada de los profesores franceses a estudiar porque en esa época no se podía hacer de otra manera y cómo se formó y la preocupación que tenía la comunidad judía esta española tan española a pesar de haber vivido 500 años en un país árabe sin hablar árabe prácticamente excepto alguno de los del norte del sur sí pero todos los del norte que eran parte de acá en el tetuán no hablaban prácticamente árabe mi mamá no hablaba árabe mi abuela no hablaba árabe digamos hablaban español y no el español español y obviamente la jaquetía la cual yo también la utilizo aún hoy porque es una especie de lufardo por decirlo de alguna manera para que se entienda porque tiene palabras que expresan situaciones no es una palabra traducida no escribió me dice nada de tal manera la jaquetía expresa algo más que una palabra es como una situación una sensación digamos este tiene otra otra concepción más profunda pero obviamente está basada en todo lo que es las raíces españolas y un poco de mezcla con la línea hay diccionarios de la librería y digamos el de el español y el de la jaquetía era como para que no te entiendan los otros esas cosas que se entendían solamente entre los los otros y el de la jaquetía y el de la jaquetía el iris por ejemplo claro bueno simplemente yo me quiero extender mucho más que esto tuyo gracias no le dan aparte leído bueno me toca el turno a la autora que así como la ven es muy tímida y no quiere hablar entonces estuvo no sé cuánto tiempo diciéndome yo no quiero decir nada que lean el libro yo la mandé al frente pobre Diana es una buena amiga y no se va a enojar por esto yo ahora se las voy a presentar pero le voy a dar yo sé que tiene algo escrito pero le voy a hacer un par de preguntitas no sé si querés antes o después por eso mejor después así nos contás algunas cosas que a mí me interesa que sepa la gente capaz que lo decís primero primero les voy a contar quién es Diana aunque ella nos visitó durante estos años varias veces siempre con el tema que ella investiga que es los marroquíes en la Argentina es licenciada en Sociología con la Facultad de Filosofía y Lendas de la UBA investigadora de la sección de estudios interdisciplinarios de Asia y África del Museo Etnográfico en la Facultad de Filosofía y Lendas ha presentado ponencias en jornadas y congresos nacionales e internacionales sus investigaciones sobre la inmigración marroquí han sido divulgadas en publicaciones nacionales e internacionales entre ellas aspectos generales de la inmigración judeo-marroquí a la Argentina 1875-1830 los judíos marroquíes en Buenos Aires pautas matrimoniales 1875-1910 maestros marroquíes estrategia educativa e integración 1892-1920 y judíos de Marruecos en Argentina la inmigración política 1955-1970 y ahora nos va a hablar sobre este nuevo libro bueno este curiosamente yo voy a decir muy pocas cosas ¿sabes? me siento un poco incómoda porque todos hablaron mucho pero lo mío es corto lo mío es corto este no se está ¿sí? no se está bueno por favor y se comencé a trabajar en este proyecto hace muchos años aunque con varias interrupciones cuando investigaba la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África de la Facultad de Filosofía y Estad de la Uruguay la dirección del tema se relaciona con los estudios que se estaban realizando en la sección sobre todo el tema de la inmigración llegada de Asia o de Sudáfrica de manera que opté centrarme en el norte de África en Marrecos de ahí a la migración de Argentina numerosos marroquíes y origen judío quienes juntaron sus asociaciones como por ejemplo el cementerio la sociedad de beneficencia el club social avianza entre otras y la posterior publicación de todas ellas en una única institución denominada Asilva en 1976 Asilva es Asociación Comunidad Generalita Latina de Buenos Aires temporalmente el trabajo se extiende desde 1860 que es cuando comienzan a llegar a la portilla judiosa al país hasta 1970 sus integrantes fueron llegando en varias oleadas la primera lo hizo por razones económicas dada su mala situación en Marruecos la segunda por la situación por la situación muy confusa en ese momento por lo cual fue una una inmigración espontánea ellos decidieron irse para venir a Argentina o fueron muchos a Canadá muchos fueron a Francia pero se fueron porque sentían una situación de peligro aunque no los hubiesen perseguido desde el Estado y por último también llegaron maestros entre 1890 y 1956 para enseñar en las colonias rurales judías a genasis del interior del país cuando llegaron al país se produjo una transformación en su comportamiento religioso pues debieron adaptarse a nuevas situaciones en principio se puede percibir una disminución de su religiosidad incluso recién en la década de 1940 calculen que llegaron en 1860 ¿no? en la década de 1940 la comunidad solicitó una autoridad rabínica propia y en 1951 llegó el rabino Sahaja a Benzakén para hacerse cargo del rabinato de la comunidad y procurar un sistema educativo muy amplio intentó con toda su fuerza pero finalmente se la casó antes existió otros rabinos pero que eran de otros que se dedicaban a otras comunidades de los Balcanes por ejemplo no obstante el grupo experimentó una rápida integración al medio y ya sus primeros descendientes argentinos mostraron una disminución en sus prácticas religiosas así esta situación impidió la consolidación también de la educación comunitaria que tuvo dificultades para implementar sus cursos religiosos de manera que se orientaron hacia la educación pública para obtener información y poder rescatar rasgos de la colectividad de las últimas décadas fueron fundamentales los testimonios orales obtenidos tanto de los descendientes de los marroquíes como de los mismos marroquíes que llegaron a mediados del siglo XX como esterven mamá ya ogadía josé rofé marcos cerrado boise benaín salvador benaí entre otros por otro lado sobre todo en lo referente al tema de los maestros que me pareció un tema particular interesante en sí mismo traté de ubicar las cartas o documentos que ellos enviaban desde la Argentina a la Jewish Colonization Association o JCA o mucha gente lo dice Jewish donde relataban sus problemas y dificultades en las colonias estas cartas se encuentran ubicadas en los archivos de JCA que tiene su sede central en París obtuve información de esas cartas las analicé e incluso fotocopié muchas de ellas vinculado con los marroquíes llegados al país analicé las causas de su dispersión inicial porque fueron llegando de a poco lentamente y se fueron instalando en distintos lugares luego su rápida generación a través de las asociaciones y finalmente una delegación en Argentina porque en este momento está todo totalmente desgregado no concurre ni siquiera a Silva o a muy pocos para poder determinar cuál fue el aporte que le han dado y precisar cómo absorbieron las tradiciones y cultura de las localidades donde se fueron asentando entonces hay varias características que se pueden destacar de este grupo fueron los primeros integrantes de la comunidad separadí que llegó al país y también el grupo más reducido su ingreso al país como señalé no fue masivo sino que vinieron en etapas por momentos con respecto a su lengua algunos llegaron hablando en caquetilla una modalidad del judío español similar al andaluz que es una mezcla de español árabe y hebreo vinculado con la educación como ya lo dije los niños concurrían a las escuelas públicas en el trabajo se señala su ubicación en la ciudad de Buenos Aires ya que se ubicaron en los barrios de Montserrat y San Temo y en el interior del país donde se dispersaron se dispersaron por todo el país yo tomo el caso como ejemplo de Vega en el libro de Vega en Santa Fe y de la sabana en el Chaco su destacado nivel de educación fue obtenido gracias a la Alianza Israelita Universal la Alianza Israelita Universal fue una institución benéfica fundada en París en 1860 para lograr el progreso de la población judía por medio de la educación en sus lugares de origen por ello promovió la creación de una red de escuelas que fue fundada por franceses entre ellos se encontraba Adolfo Gennier en síntesis no lo que quería decir entonces que su destacado nivel de educación que le dije que la Alianza tuvo mucha importancia junto con sus apellidos muchos de origen español los divisaba como judíos en el ámbito local y colaboró con su rápida integración al país en síntesis teniendo en cuenta algunas de las características señaladas evidentemente el grupo tuvo una rápida integración al país consecuencia de su lengua de la disminución de sus prácticas religiosas de la influencia que tuvo en los niños la educación pública entre otras por el trabajo realizado durante años sobre todo por el interés que me despertó el tema es que decidí escribir y publicar este libro mi mayor agradecimiento a todos los miembros del grupo entrevistados y no entrevistados a los integrantes de esta mesa de presentación a todos los presentes a la historia de Arbirlos y a Mandías por sus opiniones y por el prólogo nada más bueno me contesto todo así que no tenía no necesitabas ayuda ¿viste? no, no, no qué contaste cómo empezaste con la investigación y qué para qué opiniones tenías sobre el momento de la investigación de campo cuando tenías que entrevistar pero prácticamente lo dijiste todo así que no te tengo que ayudar en nada y a ver si ahora Jacques nos quiere contar alguna anécdota ¿no? que nos quedó pendiente ya que él quería hablar después de la autora lo vamos a dejar hablar después de la autora Sí, voy a contar una anécdota que ilustra en alguna medida lo que señaló Hernán y naturalmente lo que recoge Diana en el libro ese sentido de agrupamiento que es en general para todos los inmigrantes buscan a con nacionales o a con religionarios para agruparse con sentido solidario yo llegué en el año 57 con lo cual puedo hablar mucho más que de la primera parte del libro de la segunda parte del libro es decir de la inmigración de la segunda mitad del siglo XX llegó en el año 57 algo más que cuando llegaron los los padres y Daniel cuando llegó a la Argentina aquí tengo que puntualizar en realidad producto de esa endogamia que se produce en general con las minorías no con los grupos masivos aunque en parte quieren conservar el sentido de regionalista o nacionalista o de religión en el caso particular yo vengo por ser hijo de madre argentina pero que era hija de unos inmigrantes marroquíes que hablaban lógicamente en su casa esos padres hablaban de Betuán hablaban de Tanger en general yo la veo a son tal pero los marroquíes hablamos en general los marroquíes radicados en la Argentina son los marroquíes originarios del norte de Marruecos del norte de África la gran extensión de Marruecos es del Marruecos de lo que fue el protectorado francés para dar una idea son 750.000 kilómetros ahora después de la extensión de lo que yo creo que se produjo durante el reinado de Kazán según pero tengo liderado la política y la historia de Marruecos para otra instancia pero son muchísimo más numerosos y asentados en el punto de vista religioso a los marroquíes que son originarios de aquella zona del protectorado francés los del protectorado español son de una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados con lo cual era una parte minoritaria aunque bien geográficamente colocada en la frontera con Argelia en la límite mediterráneo y por el océano Atlántico hasta que litra si se tiene es decir Alcázar Arcila o Laracha una obligación geográfica y todo el resto casi 3.000 kilómetros de costa sobre el Atlántico del Marruecos francés no hay muchos representantes en este libro de esa parte del Marruecos importante de la que proveyen eso claro este diálogo creo que puede ser lo más fructífero para ya no ya no pero no importa esto de la historia lo pueden encontrar en parte en el libro lean el libro y seguramente tendrá que organizarse otra otra reunión y seguiremos el orden de lo que los organizadores de la vida no pesta que ese significa en hebreo casa de oración para hablar de una traducción porque es una sinagoga algunos por similitud de magnitud le dicen el templo eso sigue estando y le agradezco su intervención ¿sabe de cuando se creó la asociación Asiva? en 1891 de lejos y además aquellos originarios judíos de origen marroquí participaron y fundaron la asociación judía que luego fue SISBA que luego fue SISBA es decir lo que hoy conocemos como la comunidad organizada judía argentina la avia viene mucho después viene mucho después y entre los organizadores hay tres miembros de la actividad judeo marroquí pero voy a la anécdota de ese punto de atracción que tenemos los migrantes en general la particularidad entonces dije que soy hijo de madre argentina pero que eran de origen marroquí que hablaban de marroquí la belleza de marroquí y cuando quedaron solas porque eran mi madre y una hermana mi guía quedaron solas porque fallecieron los padres tenían familia acá en la Argentina pero resolvieron vamos a ver cuan bonito es también yo que nos hablaban nuestros padres y resolvieron embarcar no sé 24 días de navegación para llegar a Marruecos y llegaron a Marruecos encontraron a un medio familiar porque el lío es grande pero se demuestra aquello que era el dogamia que hablábamos antes con Hernán y se casa con uno de esos integrantes que es tío segundo si se quiere mi padre que fallece temprano y empieza yo nazco en el 36 en esa época para relacionar históricamente Franco bombardeaba aquí en la ciudad en esa época cuando yo nacía Franco bombardeaba aquí en la ciudad el franco se levantó el franco era el comandante de las fuerzas invasoras porque yo lo considero invasor de Marruecos y era el comandante de esas fuerzas y creció políticamente como comandante que consigue conquistar 1860 recuerden la fecha en el libro está 1860 en ese momento histórico cuando España penetra y se asienta por problemas comerciales originariamente con el rey de ese momento de Marruecos lo mismo que Francia se combinaron Francia y España se combinaron y dijeron no vamos a cobrarnos nuestra deuda invadimos porque el reino nos paga y le marcamos por la fuerza este protectorado que en definitiva para Marruecos salvó de lo que luego fue la repartición de buena parte del mundo por parte de las potencias centrales de Europeas sigue nacimiento capitalismo si se quiere pero es cierto el capitalismo crece con el imperialismo y el concepto político reinante en los países centrales europeos y España se asienta sobre Marruecos y esa costa de Marruecos frente por supuesto a las costas españolas y se asienta y determina su poder sobre sobre los nativos los Maruquins que estaban bastante atrasados por cierto y esto hay que remarcarlo cuando llego entonces a Buenos Aires para dejar en la parte histórica esta del origen cuando llego a Buenos Aires estoy ubicado con toda una familia numerosísima que había dejado mi madre eran todos primos de mi madre todos primos que con las respectivas familias que se fueron a buscar al cuerpo era realmente una multitud nosotros pensábamos que pero estos sindicatos que se arreglen solos no mi madre se sería carteando seguramente con todos estos primos eran ocho o nueve primos porque había una sola tía que quedaba que era la mujer del tío de mi madre esa que era la única que quedaba de esa generación y nos estaban recibiendo con los nietos y con los hijos nos estaban recibiendo en el cuerpo en la norte cerquita de retiro después lo supe muy cerca y agitaban pañuelos nosotros pensábamos que era para gente que estaba en la bola esperando la orden para poder acceder y agitaban los pañuelos nosotros agitábamos pañuelos claro nosotros seguíamos agitando sus pañuelos y en definitiva bajamos cuando se liberó la posibilidad bajamos y ahí a nosotros efectivamente y bueno a los abrazos nosotros desconociendo todo esto con mi madre con mi tía que volvía a mi padre y nos hablaban del Buenos Aires querido a mi me acunaron con la cumparsita a mi me acunaron mi madre me cantaba la cumparsita con canción de Ana para dormir ahora vuelvo y le extraño a mi madre pero enseguida te doy el micrófono en una de esas casas teníamos ah yo venía con una carta de recomendación para antes de venir yo me recibí como asistente de contador en 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 y como premio porque le voy a haber pasado un en 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 la en 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 una banca muy importante en francesa como premio me dan la posibilidad de ingresar a un banco el banco pariente era un banco judío o sea que pertenecía a la familia judía y era un banco reconocido como banco judío banco pariente de pues los dueños eran asociados a los casanos asociados a los casanos gracias entonces desde ese banco como carta de recomendación me dan una carta manucrita por el presidente del banco don arón cohen pariente me dan la carta para un estudio jurídico que yo no sabía que era un estudio jurídico pero tenía que ver al doctor garcía a lo mejor algunos veteranos de 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 argentina conocen el estudio de lo que era el doctor garcía un estudio prefigioso y yo venía con una carta de recomendación para que llegue en cualquier momento cuando ellos llegan a entregar esa carta de presentación luego en la casa de lo que es actualmente mi señora acá en la tienda que no se muestra en la casa de esta señora en lo gana de vuelta en lo gana de vuelta es en lo garcía de un primo de mi madre que estaba en el puerto esperándonos con el bandurito y ella también con el bandurito ¿estabas? claro estaba ahí la ahí la tan chiquitita de la tienda que yo tenía 20 años cuando llegué en la cilita y vuelvo en la casa de ella y esto era no recuerdo exactamente un miércoles o un jueves viniendo de Marruecos yo todos los días a Chávez en Tánquez iba al templo a la sinagoga que quedaba cerca porque había un montón de sinagogas en el en Tánquez y en todo Marruecos le pregunto al padre o a la madre le pregunto a Esther al padre de Esther que se llamaba a Moisés le pregunto ¿dónde queda el templo? porque para Shabbat quiero ir al templo viernes a la noche quiero ir al templo entonces era un jueves o un millón pero quería saber y de ahí me iba entonces a ese estudio jurídico para presentar mi carta de presentación que con esa carta escrita a mano por el presidente del banco y el dueño del banco estaba temido que luego conseguía el pleno no podía ser de otra entonces le pregunto ¿dónde puedo averiguar dónde queda el templo de Marruecos muy cerca cuatro cuadras Brasil y Bolívar cuatro cuadras creo que cuatro cuadras era Perú ¿digo bien? Piedras el templo es en piedras en piedras y casi en San Juan prácticamente en una media cuadra de San Juan entonces me explican estaba en Brasil y Bolívar me explican cómo era el templo y temprano me presento al templo toco el timbre no es como está ahora el timbre y la verga estaban un poquito más cerca antiguamente toco el timbre nadie aparece digo que raro nadie era temprano porque yo quería estar antes de las nueve en la entrevista para presentar mi carta de presentación que raro porque es hora en que se termina normalmente la oración de la mañana en la tefilada de la mañana se termina esa hora pero toco timbre no había nadie y de repente llega un señor bien vestido sombrero se usaba bastante el sombrero antiguamente antiguamente cuando yo le dije la roma así la roma así sí y veo sacan una llave y abre la puerta de la calle sube la escalerita para la segunda puerta hecha de madera me dice ¿quién viene pasado? ah sí no mire yo en realidad quería saber el horario y si están abiertos para las oraciones normalmente para en este caso aquí de cabal a chapar sí es a las siete si tú vienes más temprano a las cinco terminamos hay un ratito más después la semana y la oración de la tarde para aquellos que no tienen por qué conocer cuál es la liturgia de nuestras oraciones para mire y luego te quedas para David empezaremos a las siete y media era febrero pleno verano pleno verano tarde bastante el horario pero siete y media bueno muy bien me fui contento con mi propósito era averiguar simplemente el horario este señor siguió en su pasillo hacia adentro y yo me fui a la entrevista el viernes voy esa época febrero no teníamos ninguna ninguna fiesta ninguna celebración especial en febrero tenemos en general a partir de marzo después de Janujá después de diciembre llegamos descansos las mujeres para la casa los hombres para las actividades hasta más hay un receso festivo porque nos daba un tiempo para nosotros y llegan más con lo cual no había ninguna fiesta y cuando llego para cabracha veo un señor que tiene una figura imponente vestido de blanco que tenía una túnica blanca de la revisa alial de esa gente para los los que saben de la historia del judaísmo marroquí en la Argentina reconoce lo tenemos en el libro que además de las acciones educativas que tenía era el gran camino de la comunidad de la comunidad hebreo marroquí como a mí me gusta denominarlo a la salida yo estaba bastante distante del cúlpito de la teva a donde dirigía la oración repisadiana entre aquel pero siempre para digital para la oración de pedida de la oración de capalacha bar él caminaba lentamente cantando la oración y se ponía en la puerta y saludaba a todos y cada uno de sus feligreses de sus auditorios hombre y mujer y ahora hombre y mujer lo que a algún observante de la religión les llamaría la atención poderosamente en realidad a la mujer no la besaba si lo hacía con muchos a quienes tenían confianza este gesto así al hombre sí al hombre sí lo besaba pero a la mujer cuando le acercaba la cara solamente le hacía así era un pellizquito de cariño en la visita y que también lo hacían los hombres que le tenían algún especial afecto como además de lejos que doy esto era el mismo hombre que me había invitado a penetrar en el templo el mismo hombre que siempre conocí y que establecía vital hasta el día de su muerte en mayo hace ya muchos hace ya casi 20 años esta es una anécdota que ata los sentimientos pero no es lo esencial de lo que el libro es una anécdota lo esencial que el libro nos transmite para poder íntagar y abastecer con otro como base para añadirle material informativo sociológico y además lo digo cultural que es muy breve como la televisión que es totalmente muy breve simplemente lo único que quiero acotar es digamos que quiero poner manifiesto la investigación que hizo Diana digamos yo existo hay cosas que no conocía y esto que soy de Tauñi puro y de todo lo que es la primera parte de la llegada de los judíos de Argentina para mí fue una revelación y después sí identifico cada una de las cosas que ella cuenta de nuestra segunda la segunda inmigración bajamos de los barcos nos asentamos en las familias mantuvimos muy fuertemente los vínculos endogámicos casi éticos repitiendo lo que fue la vida inclusive antes cuando se seguía viniendo en el gueto de la judería del peruano a mi papá lo casó Zahriá en Marruecos y a nosotros no lo casó por dos meses falleció dos meses antes de nuestro casamiento nosotros nos casamos en Piedras también en Piedras vivimos esta cosa duplicada de la sensación de estar en un lugar que conocíamos y un lugar que no conocíamos como los chicos yo era argentino estaba en Marruecos era rural imposible olvidarse de Yom Kippur en Piedras imposible que se repita la neilá de Yom Kippur y el toca de Shofar que había piedras yo con esto quiero terminar porque me parece que hay que hacer una síntesis también todo esto forma parte del pasado un pasado que como lo dice ya significa tanto para nosotros pero nosotros seguimos viviendo en la Argentina y quiero terminar con esta anécdota yo me enteré de este libro por mi amigo Rami Sergio Bergman lo tenía en la mano y lo dijo que me parece que fue para vos hace diez días yo no sabía que había salido el libro después me llamó Marcelo y me dice che tengo ganas que vengas será el mismo libro que estaba diciendo y quiero decir también yo hice mi barritzvá en Piedras pero mis hijos hicieron lo litzvá acá entonces como un círculo que se va cerrando un círculo que nos contiene a todos este pasado que nosotros tenemos adentro y lo sentimos de una manera muy especial y nos sentimos muy reflejados porque forma parte de nuestra identidad también tiene que ver con nuestro presente pero con un presente distinto eso queda en nuestros corazones en nuestras mentes y es muy bueno que exista un libro que nos permita no solamente a nosotros sino a toda la gente que de alguna manera como dije antes somos muchos los que familias de la Argentina puedan ver lo que se vivió cómo se vivió y de una manera tan científicamente hecha entonces para terminar es eso y no me encanta lo del pasado lo asume como su propia identidad con muchísimo placer pero también vive el presente y muchas veces yo extraño la realidad de piedras piedras que no inclusive hace dos años se hicieron las tantas fiestas se hacían hace dos años volví a ir porque dije quiero volver a sentir eso que yo sentía cuando iba con mi viejo y me tapaba con el talit nos sentábamos todos chiquititos ahí nos sentábamos todos chiquititos nos sentábamos chiquititos y nos sentábamos los cinco porque nos mezclábamos y nos empezaría no se da cuenta porque las mujeres eran por un lado y las otras pero los chicos nos metíamos igual y ese toque de shofar que es único es un toque de shofar distinto el toque de shofar de cualquier templo que nací o sefaradí no lo volví a sentir nunca más y cuando fui hace dos años de vuelta no fue igual tampoco entonces esto es asumir lo que pasó lo que sentimos lo que vivimos con algo propio y nuestro y es muy bueno verlo reflejado en un libro pero tenemos que vivir en el presente y significa vivir integrados en un país que nos recibió de la manera que nos recibió conservando nuestras tradiciones conservando nuestra nuestra forma de sentir siendo argentinos puros comiendo asado y comiendo un poco un poco un poco un poco un poco para por un lado vamos a terminar con un pequeño toque musical a pedido de Diana pero vamos a llegar para el final antes vamos a dar algunos regalitos hay algo un testimonio absolutamente marroquí que que hizo Soli Levy Soli Levy es un marroquí que vive en Canadá un tangerino creo que compañero del colegio ¿ya es tuyo? que registró en cinco CDs toda su vida testimonio que es una maravilla me imagino que ya lo escuchaste alguna vez igual te llevas uno porque algún hijo también lo va a querer Hernán es una es realmente una joya y a Diana que ya lo tiene le vamos a dar un libro también con jaquetía en sus letras unas últimas palabras antes de los musicales con los marroquí por supuesto el libro está por supuesto en la venta y que Diana lo firmará y en la página ochenta y pico lo firma también y agradecer la presencia de ustedes de Hernán que recién lo conocí hoy con Diana con Charles que hemos tenido de rotelo por la sociedad de genealogía por la que hemos luchado mucho y que bueno el camino se fue haciendo al andar y por suerte lo estamos seguimos difundiendo en nuestra historia aquí y ahora no solo para recordar sino también para seguir construyendo futuros como lo hacemos cada martes aquí y que reitero la invitación para que cada martes excepto las dos siguientes por las fiestas que estén aquí que nos acompañen porque el Separatismo no es un libro con telarañas es más una mariposa que se estudia cuando huele no pinchada de la gira así que los invitamos cada martes aquí y si no entrenan es para para terminar si hacemos algo musical que tenga algo marroquí si si solo decirles que por las fiestas tenemos atrás nuestro soco que tiene regalitos para que lleven a las casas a donde van a pasar Rosh Hashanah y Yom Kippur hay chocolates especiales para esta fiesta solamente se hace para Rosh Hashanah y Yom Kippur y con otra vez en el año así que pueden aprovechar y llevárselo les quería contar que la actividad es gratuita todos los martes nos encontramos acá pero pedimos a los que pueden una contribución voluntaria que pueden dejar en la en la urna que está ahí en la entrada y que les recuerdo a los que quieran que como es el último martes de cada del mes nos vamos a cenar todos juntos los que quieran venir a un restaurante acá a una cuadra y poquito así que están todos invitados a venir y se paren la cena es una invitación a venir bueno me causa mucha gracia porque pensaba cantarles una canción recogida del acervo musical marroquí y cuando Jax y también Ana un avantanto de la endogamia calzaba justo con una canción que voy a cantar que se llama Una tarde de verano para ir por la morrería y vi una mora y vi una mora lavando al pie de una fuente fría y yo le dije mora linda y yo le dije mora bella déjame ver mis caballos de esas aguas cristalinas no soy no soy mora caballero que soy de España nacida me cautivaron los moros días de Pascua florida si queréis venir conmigo a España te llevaría y la ropa caballero ante Dios la te llegaría lo que este se daría en mis caballos sería y lo que no vale nada por el río tornaría a llegar a aquellos campos la niña llora y suspira porque lloras niña bella porque lloras niña linda lloro porque en estos campos mi padre a casar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía abrí puertas y ventanas balcones y galerías que por traer a una esposa os traigo una hermana mía abrí 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 Gracias. Y nada más, nos vamos a despedir.